En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar. Y hoy quería hablarles de algunas historias de San Eusebio de Vercelli, un obispo que habría fallecido hacia el año 371. Parece que San Eusebio era oriundo de la isla de Cerdeña y pertenecía a una familia noble que le dio una digna educación como correspondía a su rango. Profundizó en los estudios profanos primero y luego en los eclesiásticos. Dicen sus biógrafos que nunca perdió el lirio de su pureza y que pasaba largos ratos entregado a la oración. Era ya desde joven muy amigo de una comunidad que después tratará de implantar entre los sacerdotes de su diócesis. El mismo Papa San Marcos quiso ordenar los sacerdotes en el año 336. Estos años como simples sacerdotes los pasó por una parte tratando de ampliar sus estudios, en lo que ahora llamaríamos formación permanente, y por otro lado entregado al apostolado sacerdotal de la predicación de la palabra de Dios y de actos de caridad. Visitaba a los enfermos en sus centros hospitalarios y en sus domicilios particulares, tratando siempre de llevarles sobre todo el consuelo de la fe y la defensa contra las herejías, especialmente contra la herejía ariana, que fueron los primeros que atacaron con fuerza a la iglesia. Solamente fue cuatro años sacerdote, ya que en el año 340 fue elevado a ocupar la sede de Barrecelli, y fue ordenado obispo. Su trabajo fue verdaderamente ejemplar. Eran tiempos difíciles aquellos que en su tiempo corrían. El Señor para ello le dotó de gran inteligencia, de una profunda fe y del don de hacer milagros, ya que son muchos y maravillosos los que cuentan sus biógrafos que obró el Señor por su medio. Eusebio, decíamos, resistió la herejía y por esta causa fue destarrado y sufrió bárbaramente. Por ello, algunos lo veneran como mártir. San Eusebio fue un gran impulsor para que los sacerdotes de una misma parroquia vivan en común, hicieran vida comunitaria, una especie de seminario, diríamos ahora. Llenos de méritos volvió al destierro y poco después volaba al cielo. Era el 2 de agosto del año 371. Vamos a pedirlas a Eusebio hoy por los sacerdotes. Y ustedes, hermanos, no dejen solos a los sacerdotes en la parroquia. No dejen de invitarlos a su casa, de llevarles algo. A veces están muy solos y conviene, como decía San Eusebio, que los sacerdotes hagamos también en común, en vida de familia. Por eso, un propósito de hoy, recemos y acompañemos a nuestros sacerdotes. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.